Seguimos en México porque testimonios revelados por un medio de prensa de ese país aseguran que el incendio de la guardería ABC, esto se produjo el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, fue provocado y no fue un accidente como se ha venido manejando durante todos estos años. Recordamos que producto de la tragedia murieron 49 niños y otro centenar quedó lesionado. Un nuevo escándalo sacude México. Testimonios revelados por un medio local evidencian que el incendio de la guardería ABC ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, no fue un accidente. Funcionarios de gobierno habrían encargado destruir evidencias de malos manejos en la bodega contigua a la estancia infantil. Él me invitó a hacer un trabajo, la verdad, él me ofreció una cantidad de 30 mil dólares por desaparecer unos papeles. Las grabaciones señalan como autor del siniestro a Carlos Andrés López Mesa, quien apareció ejecutado dos semanas después de la tragedia y quien fuera jefe de escoltas de Carlos Llan Félix, entonces secretario técnico del ex gobernador Eduardo Burs. Me dijo lo que teníamos que haber quemado era el archivo y el fuego se expandió. Y me consta cuando él le dice, si la orden la di en la noche, no en el día. Esos pedazos se pasaron de verde. Por culpa de ellos se pasó un incendio en la guardería ABC. Un incendio que testigos asociaron con el infierno y el abismo. Con lo peor. Murieron 49 niños. Otro centenar quedó marcado de por vida. El caso sigue abierto, donde todavía no se han castigado los responsables, ni siquiera se han abierto investigaciones a otras personas con probable o presunta responsabilidad. Y hoy, a poco más de cinco años de los trágicos sucesos, han regresado los reclamos y la indignación. Los gobernantes no están haciendo nada, están cobijando a los asesinos. Si fue provocado, como se ha hipotetizado o si fue accidental, de cualquier manera las autoridades de las instituciones no han dado la cara. Y no han dado la cara a pesar de las múltiples marchas por calles de esta capital y de varios estados. Los reclamos en las paredes y a través de los medios, así como pruebas con testimonios entregados al gobierno por los padres que ya no verán crecer a sus hijos. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.